Música Muy buenas gente, esta es mi primer teoría Y la teoría de hoy se llama la hermana del bombo Bueno, mi teoría empieza en el episodio La miradora secreta, donde se nota que la hermana del bombo está enamorada de Mekoboy Dándole muchos regalos, invitándolo al parque Mi teoría empieza de cómo conoció a Mekoboy En el episodio del zumbido asesino Cuando está chateando Mekoboy con una chica Se puede notar una conversación que dice Mekoboy que está hecho de semen Y ella dice que es muy sensual, pero en otra forma Y Mekoboy le dice que es verdad y ella no lo creía Y pues por eso le dio ese condón y ese pastelillo Y bueno, la teoría es de que si la veremos en un nuevo episodio Podremos saber si es la verdad o no O pues es una teoría que yo inventé Así que pues no creo que sea verdad Y bueno, hasta aquí el video de hoy Dale like Suscríbete Y comparte el video Hasta la próxima